Música Maño del 71, el medio octubre corría En Reino Sata, Maulipas, al despuntar Nuevo Día Y dieron a Chito Cano, no se sabe quién sería Música Que bonitos son los hombres, no se les puede negar Música Aún después de caído, jugó la fuerza de hablar No correa, no sean cobardes, acaben de debatar Música Con un balazo en la espalda, él todavía se reía Música No los creía tan cobardes, ampones o policías Me pegaron por la espalda, de frente no se podía Música Se presentó Chon García, a hablar con la judicia Música Para que mate Nachito, trabajo les a denar No más al Galean Camino, sombreros van a sobrar Música Anden con mucho cuidado, agentes y pistoleros Todavía soy Chito Cano, y todavía no me muero Música Ya con esta me despido, sin agravios ni rencores Música Lo que se presta, se paga Tengan presente señores Si al cielo avientan la naga Van a buscar de los traidores Música 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 Música